Oh, 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 this is the cold remix, boy color Busco una mujer, fina con elegancia Desde que nunca tiene prisa y no se cansa Y por la noche se venga con mi patasa Busco una mujer, fina con elegancia Desde que nunca tiene prisa y no se cansa Y por la noche se venga conmigo a casar Es que yo busco y no la encuentro Todas se confunden por lo que yo siento ¿Qué me pasa con las mujeres? ¿Qué sigo buscando? Yo solo busco una que me llene de placeres Que pueda lucirla Yo quiero una loba pa' lucirla y pa' enseñarla Llénarla de besos y en mi coche pasearla Quiero yo me imarla, quiero acariciarla Que se ponga linda pa' la noche yo sacarla Tengo el corazón desactivado Me veo triste y malhumorado Busco una mujer fina con elegancia De ser que nunca tiene prisa y no se danza Y por la noche se venga conmigo a casa Hay bus con una mujer fina con elegancia De ser que nunca tiene prisa y no se cansa Y por la noche se venga conmigo a casa A veces me conecto al internet y nadie me contesta Casi son las diez Ya se pasó el tiempo y yo no sé qué hacer Encima ahora me cierra en el cibercafé ¿Dónde encuentro a la no sé qué hacerla? ¿Y dónde busco yo a mi mujer? ¿Y dónde encuentro a la no sé qué hacerla? ¿Y dónde busco yo a mi mujer? Busco una mami peculiar Que le encuentro a tu celular Que salga por la noche a perdiar Por el día, billete y energía Me pida lo que sea con tal de ser mía Solo mía, que alegría Deja la sotería Verde la timidez al sentirte encima Pura fantasía Querida amiga mía Si me lo pide yo me casaría Busco una mujer fina con elegancia De ser que nunca tiene prisa y no se cansa Que por la noche se venga conmigo a casa Y busco una mujer fina con elegancia De ser que nunca tiene prisa y no se cansa Que por la noche se venga conmigo a casa Busco una shorty que me comprenda Busco una nana que me debida y me ensina Busco una shorty que me comprenda Busco una nana que me debida Busco una shorty que se me encanta tendera Tú sabes que me prende duro nena Que la noche no es tan buena ¿Qué vas a hacer? Mételo duro, duro mami Vámonos para lo oscuro Si tú quieres que tenga prisa Por fin a los vídeos Llego el alpinoso El churro más fabuloso Reggaeton y todo Que no sé con una mujer que me dé sexo seguro Dámelo Busco una mujer fina con elegancia De ser que nunca tiene prisa y no se cansa Que por la noche se venga conmigo a casa Hay busco una mujer fina con elegancia De ser que nunca tiene prisa y no se cansa Que por la noche se venga conmigo a casa Voy color a mi Rommel Rommel Está aquí la compañía Acorán El papá de las Joginglas León Tú, 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 tú Gracias.